Muy buena gente, como habéis visto en el título voy a hacer una guía de logros de The Witcher 2 Normalmente yo siempre solo, cuando me paso un juego lo intento completar al 100% Siempre suelo buscar guías por internet, incluso The Witcher 2 y The Witcher 3 Lo he hecho a la hora de completar los logros más complicados o los que no tengo ni idea de cómo se hace Así que para tenerlo todo, para que la gente deje de buscar cómo se hacen los logros de The Witcher 2 Los voy a reunir todos en este vídeo, lo voy a explicar todo paso por paso De hecho estaréis viendo seguramente la etiqueta abajo, voy a hacerlo solo de los de Steam Yo tengo las versiones de The Witcher que yo tengo son de Steam, es decir, no son de otra plataforma A lo mejor en otra plataforma son los mismos logros, son distintos, no lo sé Pero yo voy a comentar los de Steam y os va a salir abajo la captura del logro de Steam Por ejemplo ahora mismo estará saliendo Perfeccionista, mata a 10 enemigos seguidos sin perder vitalidad Y en el lado 60,9% Así es como van a salir, vamos a ir logro por logro del más fácil o del que más gente tiene hasta el que menos gente El 60,9% significa que del 100% de personas, de todas las personas que tienen The Witcher 2 en Steam Este logro solo lo tienen el 60,9% de esa gente Y de hecho este es el logro que más tiene la gente, así que vamos a ir, como digo, del que más tiene la gente al que menos tiene Este logro en particular mata a 10 enemigos seguidos sin perder vitalidad Ya estaréis viendo imágenes del juego, seguramente estaréis viendo o como completo el logro o algo similar En este caso habréis puesto un combate o lo que sea Este logro lo conseguiréis fácilmente en la historia principal Ya que es bastante fácil a través de ponerte Quen, es bastante fácil matar a 10 enemigos seguidos sin perder vitalidad Esto lo vais a conseguir en la historia principal Segundo logro, catador, bebe una poción 50,5% de gente tiene este logro Vale, si habéis hecho el tutorial tendréis este logro Porque el tutorial me parece que os obliga a beberos una poción y ya te salta el logro De hecho, si no me equivoco lo conseguí así el logro Hice el tutorial de The Witcher 2 y me saltó este logro El fugitivo, acaba el prólogo Vale, este logro se completa en la historia principal, vale The Witcher 2 está dividido en 5 partes Prólogo, acto 1, acto 2, acto 3 y epílogo, vale Pues termináis el prólogo y os salta el logro Intimidante, intimidar a alguien, vale En The Witcher 2 hay una serie de opciones de diálogo Como por ejemplo el intimidar, el soborno, el persuasión El intimidar es una de estas opciones, vale Tienes que intimidar a alguien No recuerdo si tienes que salir bien o salir mal O simplemente con darle ya, vale Pero tenéis en Flotsam, por ejemplo, en el acto 1 Tenéis varias opciones de diálogo de intimidar a gente Así que esto simplemente, si tenéis en cuenta el logro Simplemente con que le deis la opción de intimidar a alguien Seguramente saldrá Me parece que hay una probabilidad De que salga bien o salga mal la intimidación No solo eso, sino con la persuasión también Pero con que guardéis la partida antes del diálogo Podréis intentarlo en numerosas ocasiones hasta que os salga Artesano, contrata a un artesano para crear un objeto Al llegar a Flotsam, una de las primeras misiones secundarias que os saltan Es la de crearos la espada de plata Solo tenéis que seguir esa línea de misión Y al final acabaréis en un herrero enano Que os hará la espada y por tanto os saltará el logro Oficial aprendida, alcanza el nivel 10 del personaje Este logro lo vais a conseguir fácilmente en la historia principal Ya que en la historia del juego si lo completáis todo Más o menos al 100% acabaréis en el nivel 34-35 Gran poción, preparad la poción de Brumosia Vale, esto se consigue haciendo la misión secundaria de la poción de Brumosia Podéis enfrentaros al Kairan perfectamente sin esta poción Simplemente tenéis que seguir la misión secundaria que se activa para la Brumosia Y hacer la poción Dios mío, han matado al Kairan Mata al Kairan Vale, este logro es muy fácil de hacer porque es de la historia principal Y al Kairan lo tenéis que matar sí o sí Aprendid, preparad 5 pociones o aceite mediante alquimia Este logro también es prácticamente... Es perdible pero también es prácticamente imperdible Porque al final vais a acabar haciendo 5 pociones seguro Seguro, seguro Por Edern Vale, este es simplemente el final del primer acto Solo tenéis que continuar la historia principal Jugador Gana un pulso, una partida de póker de dados y una pelea de puñetazos Esto lo podéis hacer en el principio del juego, en el acto 1 en Flossan Este logro se puede hacer fácilmente porque se activan misiones secundarias de este tipo de minijuegos El carnicero de Blaviken Mata a 500 enemigos Este logro es... No sé, no recuerdo si se puede hacer en una partida Me parece que sí Creo que matas a 500 enemigos o incluso a más No recuerdo a cuánto Pero me parece que lo podéis completar fácilmente En la historia principal Con que sepáis explorar un poco Matéis a los enemigos más de una vez y tal Creo que os salta fácilmente Bomba atómica Mata al Draug Este logro es imposible de perder El Draug es un boss final del acto 2 Alea y acta X Acaba el segundo acto Este logro es imperdible porque os salta al terminar el segundo acto En pedazos Mata a más de un rival con una sola bomba explosiva Hay un truco para hacer esto por si no matáis a un rival en concreto En el principio del juego aparecen a veces grupos de humanos Sobre todo en las afueras de Flossan Simplemente es pillarlos a dos o tres Quitarles el mayor porcentaje de vida posible Y luego tirar una bomba y matarlos a todos Es muy fácil de conseguir Bibliotecario Busca toda la información que hay sobre la historia del manicomio Vale, la historia del manicomio se desarrolla en una misión secundaria Que simplemente tenéis que completar En esta misión secundaria ayudáis a un par de parguelas A escapar de una especie de manicomio o algo así Simplemente tenéis que leer todos los textos que aparecen dentro de ese manicomio Leer todas las notas y enterraros de toda la historia Continuará Acaba el juego en cualquier nivel de dificultad Esto es muy sencillo porque os puede saltar hasta pasándolos en fácil Maestro Spadachin Consigue la habilidad agudeza en combate Este logro se consigue fácilmente si tenéis la rama de combate de Geralt Una vez no basta Acaba el tercer acto Este logro lo conseguiréis fácilmente Completando la historia del juego Hombre de la sombra Atraviesa hurtadillas el jardín de Loredo Vale, durante un punto del acto 1 Tendréis que infiltraros en la casa de Loredo Esto simplemente es hacerlo sin que os pillen Vale, si no os pillan os salta el logro Si os pillan os quedáis sin logro Y tendréis que cargar la partida para volverlo a hacer Porque no tendréis más intentos Ojo de águila Ataca al conde Echeverry usando la balista Vale, al principio del juego El rey Foltest te pide que uses la balista Vale, si la usas bien Matarás al conde Echeverry Chico delicado, impide que Sheila muera en el portal inestable Esto simplemente es quitando la piedra de teletransporte Que Lezo pone ahí para que Sheila muera Vale, tenéis su vida en sus manos Simplemente tenéis que quitarlo Impidiendo así que el portal sea inestable y muera Amigo de los trolls Libera a todos los trolls del juego Vale, en el juego de Witcher 2 hay 4 trolls De acuerdo, uno está en el primer acto Y hay 3 en el segundo acto Vale, con 2 de ellos interactúas directamente con una conversación Y el último está escondido En una zona cercana a un campamento pequeño De guardias de Kaedwen Pero este troll realmente Según he leído en algún foro No es necesario para el logro Aún así, liberando a todos los trolls del juego Significa que no mates a ninguno El primero se consigue en Flossan El primero lo tenéis en Flossan Simplemente hay una misión secundaria sobre él Simplemente tenéis que completar esa misión secundaria Sin matar al puto troll Vale, el segundo lo podéis dejar En el acto 2 tenéis 3 trolls El que está escondido lo podéis dejar Y los otros 2 simplemente dejarlos vivir Y no combatir contra ellos Trío, mata a 3 enemigos a la vez con un golpe de gracia en grupo Vale, subiendo los talentos de combate en The Witcher 2 Llegaréis a un punto en que Desbloquearéis la habilidad definitiva de la rama Que es un golpe de gracia en grupo Cuando la barra está cargada Simplemente tenéis que usar la habilidad Cuando haya 3 o más enemigos en pantalla Para que a Geralt le salte la animación De matar a 3 a la vez Espinazo Fabrica una armadura con los elementos de preparación del Kyran Vale, el Kyran te da una serie de ingredientes Y con ellos podrás elaborar la armadura del Kyran En el acto 1 Viejos conocidos Acaba el juego liberando a Letho Vale, al final del juego Os enfrentaréis o no a Letho Simplemente cuando tengáis la opción de dejarlo libre O de pelear contra él Lo único que tenéis que hacer es iros Rebote Mata a un enemigo haciendo que su flecha le rebote En The Witcher 2 En los talentos de arriba En los básicos Hay un talento que es para desviar flecha Y otro para devolverlas al portador Vale, simplemente tenéis que gastar Dos puntos de talento Para un enemigo que os dispare con el arco Enflosa, en las afueras hay algunos Os dispare Y le rebote la flecha Hasta que lo matéis Este trofeo en concreto Este logro en concreto Es un coñazo Porque tiene que gastar dos puntos de talento Así que yo aconsejo Guardar esos dos puntos de talento Gastarlos en lo de En lo de Hacer rebotar las flechas Y después Cuando ya tengáis el logro Cargar la partida Para no desperdiciar Estos dos puntos de talento Porque Este talento en concreto Es una mierda ¿Vale? Es una mierda Porque Arqueros realmente en el juego Hay cinco Contado Cinco o seis Y no lo vais a usar ¿Vale? Corazón de dragón Libera o salva A Saskia En la historia principal De Eorbev Llegará un punto En que tendréis que Liberar a Saskia ¿Vale? Simplemente tenéis que Coger la opción de Digálogo concreta Para liberarla Gladiador Derrota a todos los rivales De la arena Caedweni En un punto de la historia Del acto 2 En el campamento Caedweni Por el lado De Vernon Roach Estaréis en la arena Caedweni Simplemente tendréis que Derrotar a todos los rivales Sin que os gane Control de plagas Completa todas las misiones De destruir nidos de monstruos Este logro es bastante sencillo Ya que las misiones De control de plagas Suelen estar en Los tablones de anuncios ¿Vale? Tenéis uno en Flossan Tenéis otro en el En el campamento Caedweni Y tenéis otro en el final Del juego En Lock Muin ¿Vale? Simplemente tenéis que Completar esos contratos Y os saltará el logro Mutante Mejor habilidades Usando mutágeno Al menos 5 veces ¿Vale? Esto se refiere a que Pongáis los mutágenos En el agujerito ese Que tienen las habilidades ¿Vale? Simplemente tenéis que Conseguir Tener 5 habilidades Se puede 5 habilidades Que tengan el agujerito Para poder meterle El mutágeno ¿Vale? Una vez Engarcéis El quinto mutágeno Os saltará el logro Rompecorazones Seduce a Vez Este logro es bastante sencillo No sé por qué Tanta gente tiene problemas Para sacarlo Porque realmente Solo el 10,5% Lo tiene Para seducir a Vez Simplemente Tenéis que darle Las opciones correctas Cuando os enfrentéis a ella En la arena Caedweni Ganarle Y luego decir Que haya sido Un combate honroso Que no la has dejado ganar Gurú Alcance el nivel 35 Del personaje Vaya Hay un problema Con este logro Y es que Como sabéis The Witcher 2 Está dividido en dos caminos El lado de Vernon Rose Y el lado de Eorbez Por el lado de Eorbez Llegas sobrado Al nivel 35 Muy sobrado además Pero por el lado De Vernon Rose No es así Por el lado de Vernon Rose Tienes realmente Que completar Prácticamente el 100% De todas las misiones Incluso yo diría Pararte a matar enemigos Para conseguir experiencia Los enemigos Bueno en toda la saga De Witcher Los enemigos No suelen dar Mucha experiencia Lo que da experiencia Son las misiones Pero los enemigos Te suelen dar Un porcentaje pequeñito De experiencia El suficiente Para poder alcanzar Ese nivel 35 Repito Por el lado de Eorbez Es muy fácil Sacar este logro Pero por el lado de Rocher Es un poco más complicado Porque te dan Un poco menos de experiencia Vengador Acaba el juego Matando a Lezo Vale Antes teníamos la opción De perdonar a Lezo Pues ahora simplemente Es enfrentarnos a él Y matarlo Maestro de magia Consigue la habilidad Sentido mágico Vale Conseguiréis esto fácilmente Si vais Por los talentos de magia Vale Ser el brujo George Mata al dragón Esto simplemente Es matar al puto dragón Final del juego Vale Operación secreta Atraviesa o pedía Al campamento inferior Sin levantar la alarma Vale Durante un punto de la historia Por el lado de Eorbez Tendréis que aterrasar El campamento Que hay de Wenny Sin ser detectado Simplemente tenéis que hacerlo Efectivamente Sin ser detectado Rompehechizo Ayuda a Eorbez A dar con el puñal Innecesario Para liberar a Saskia Del hechizo que pesa Sobre ella Como sabéis En el acto 3 Llega un punto de la historia En que podréis decidir Entre ayudar a Vernon Roach O a Trish O si vais por el lado de Eorbez Podéis ayudar a Trish O ayudar a Eorbez Siempre tendréis Esas dos opciones Vale Este logro Se trata de Ayudar a Eorbez Cuando os den la opción Vale Concentración Ejecuta tres respuestas Con éxito Seguidas Os acordáis del logro De la intimidación Pues esto Muy parecido Intimidación Persuasión Lo que sea Pero tenéis que darle Tres seguidas Bien Si falláis una El logro Ya no os va a saltar Cazador de brujas Deja que Sheila muera En portal inestable Por lo que veo Según el porcentaje Hay menos gente Que deja morir A Sheila En el portal Y es que la gente Tendemos a ser Buenas personas En los juegos Por increíble que parezca Solo el 7,2% Dejan morir a Sheila Yo de hecho La dejé morir Solo en partidas posteriores La primera la salvé también Y simplemente Lo único que tenemos que hacer aquí Es que cuando Sheila te ruegue Que quites la piedra Del proyector Que la va a hacer estallar Pues no quitarlo Y ver como vuela en pedazos Turista Recorre el campamento con Cibi Al principio del acto 2 Cuando llega al campamento Que hay Weni Un tal Cibi Se ofrece a Guiarnos un poco Por el campamento Lo podéis interrumpir Diciéndole Ya basta No quiero que me guíes A ningún sitio Pero si lo seguís Completamente Por todos los Por todos los sitios Del campamento Saltará el logro Evasor astuto Corta un tentáculo Usando la trampa del Kaira Este logro es muy fácil De hacer Porque el Kaira Es obligatorio Simplemente Tenéis que usar La trampa del Kaira Para cortarle Uno de los tentáculos Directamente Al Kaira Solsticio de verano Póstate ante el sol En un santuario De verano Vale El santuario de verano Está al norte Creo al norte Al norte de Flotsam En las afueras de Flotsam Vale Tienes que meterte Por el pantano Subir por el río Donde está el troll Llegas a un punto Que hay una especie De cabaña Vale Pues ahí en una esquina Está el Santuario de velano Esto no solo Dará el logro Nada más Interactuar con este Con este pedestal Sino que además Os dará el El Kuen de fuego El Kuen naranja Que es el poderoso Que este Kuen Tiene un 10% Cuando los enemigos Te golpean No solo devuelve daño Si además Tienes un 10% De probabilidad O un 20% Creo De quemarlos Nigromante Revía todos los recuerdos De Aukes En la visión De Deathmall Vale Este logro Tenéis que hacer Que Aukes No Termine sus recuerdos Vale Llega un punto En que te pones En la piel de Aukes Recorre sus recuerdos Pero tienes que Ser cauto Para no fallar Para no Me parece que hay un punto Donde tienes que Tienes que llevar cuidado Por donde pisas Para no pisar las trampas Y para no volver a Tienes que hacerlo todo Simplemente Hasta el final Vale Solsticio de invierno Póstate ante la muerte En un santuario de invierno Vale Este logro Lo podéis conseguir Yendo por ejemplo Por el lado de Iorbe Por el camino Que simplemente Siguiendolo Por la historia principal Y hay un recoveco Una especie de Cuesta hacia arriba Donde llegáis En una especie de nota Una especie de diario Vale Pues ahí Interactuáis con una especie De cuerpo de cadáver O algo así Y conseguiréis El Art Gelidu Que es que Además de Las Lo que hace normalmente Art Además ahora Congela Ávaro Consigue 10.000 orens Este logro Lo podéis conseguir Muy fácilmente Simplemente Si no habéis sido Derrochadores Una vez lleguéis Al acto 3 Solo tenéis que Coger todos los objetos Que lleven en el inventario Y venderlos Debería bastaros De sobra Para llegar a 10.000 Maestro alquimista Consigue la habilidad Mutante Y esto lo demuestra 4,4% Esto demuestra Que Muy poca gente Usa la rama Alquímica De The Witcher 2 Y esto no es solo En The Witcher 2 Es que En The Witcher 3 La rama menos usada También es la alquímica O sea A la gente no le gusta La alquimia Por lo que veo Pero esto Básicamente es Seguir la rama de alquimia Que es la que está abajo Hasta el final Poker Consigue un repoker Al poker de dados Este es el logro Más difícil del juego Porque depende Puramente de la suerte Y de la aleatoriedad De los dados De acuerdo Esto simplemente No hay ningún truco Realmente Simplemente es Jugar a los dados Hasta que Tengan la suerte De que te sale El repoker Forjador de Reyes Ayuda a Roach A rescatar a Naís Del campamento Que ha de Wenny Esto es exactamente Lo mismo Que el logro De Yorbet De salvar a Saski A con la daga ¿Vale? Sino que A la hora de En el acto 3 Cuando tendréis que decidir Entre ayudar a Trish O ayudar a Vernon Roach Tendréis que ir A ayudar a Vernon Roach Razones de estado Impide que Roach Mate a Hensel En un punto En el final De hecho Del acto 2 Por el lado De Vernon Roach Roach Llegará a un punto Donde Geralt Tendrá que decidir Si deja a Roach Con Hensel O no Simplemente Tenéis que Impedir Que eso pase ¿Vale? Tenéis que usar La conversación Correcta Y nada más Acabar el acto De saltar al logro Aniquilador de Trolls Mata todos los Trolls De la partida Ya he comentado Antes donde están Los Trolls 3 de ellos Los podéis encontrar En el acto 2 Y uno de ellos Está en el acto 1 Simplemente Tenéis que Matarlos ¿Vale? Son enemigos difíciles Pero podréis Sobradamente Último logro Número 52 Porque son 52 logros Demente Acaba el juego En nivel de dificultad Loca Y solo el 0,8% De gente que tiene The Witcher 2 en Steam Tiene este logro Para quien no sepa De que va esta dificultad La dificultad locura Es la que tiene Muerte permanente Es decir Una vez morís Las partidas Quedan totalmente Bloqueadas Y no podéis cargarlas De ninguna manera La única opción Es darle A nueva partida Tenéis Este logro Pese a que Pese a que Por el porcentaje Es el más difícil Para mí no lo es Os puedo asegurar Que la dificultad locura No es para tanto No es tan difícil Simplemente es Llevar cuidado Y no tirarte a lo loco A por los enemigos Pero es bastante Bastante Asequible Tenéis en el canal Un let's play De Por el lado de Vernon Roach En dificultad locura Pero es que además Dices No es que No lo quiero ver Tal lado No Tenéis un let's play Más corto todavía Por el lado de Yorveth Donde me paso también El juego En dificultad locura Con muerte permanente Sin talento Y sin armadura O sea No tenéis razón De no hacer esto Y si aún así No queréis ver Tantos episodios Tenéis los dos Speedrun del canal Tanto el de Vernon Roach Como el de Yorveth También en dificultad locura Con muerte permanente Bueno hasta aquí Los logros De The Witcher 2 Han sido Son 52 logros Yo los tengo todos Obviamente No están mal Espero que os haya servido De guía Si tenéis alguna duda O alguno Lo he explicado mal Muy por encima Ponedlo en los comentarios Porque yo os lo explico Se supone que Habéis estado viendo En el vídeo Si lo he editado bien Si lo he editado bastante bien Habéis estado viendo En el vídeo Imágenes de O como consigo el logro O algo relacionado Con el logro ¿Vale? Para que más o menos No aburra esto ¿Vale? Así que lo dicho Espero que le deis like Espero que os guste Esta guía Si realmente os gusta mucho Podría hacer lo mismo De The Witcher 3 No tengo ningún problema Y nos vemos en Próximos vídeos De The Witcher Saludos Y hasta la vista Y hasta la vista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!